Tras la reapertura del Parque Fundidora, surgió una nueva polémica ciudadana, ahora por la posible construcción de un complejo departamental en área verde. Para la tarde del jueves, más de 6.000 personas habían firmado una iniciativa que se lanzó en Change.org para evitar el proyecto inmobiliario. La propuesta dirigida hacia el gobierno del estado y las autoridades municipales advierte que de aprobarse se destruiría el parque más emblemático de Monterrey. En el escrito se lee de manera textual, perder fundidora sería irrecuperable en una ciudad cuya calidad del aire ya es de por sí la peor del país y cuyos niveles de violencia están relacionados en alguna medida con la calidad de vida de sus habitantes. Además se indica que son pocas ciudades en México que tienen un espacio como el Parque Fundidora y tanto familias como deportistas sufrirían de la contaminación del aire y de los problemas del tráfico. El complejo departamental ya tiene un sitio web que presume algunas adecuaciones sin necesidad de cruzar avenidas, mismo que sería edificado en el cruce de la avenida Madero y la Y de Madero y Colón. Las propias autoridades del parque han reconocido la construcción pero se han deslindado asegurando que no forma parte de fundidora. Telediario Maite Villasana.